AstraZeneca ha sido la tercera en anunciar resultados preliminares pero prometedores de eficacia para su vacuna candidata que utiliza un vector viral. La ventaja de esta vacuna es que no necesita congelación y por lo tanto podría distribuirse más fácilmente en zonas remotas o en países de renta baja. En cuanto a las pruebas rápidas de diagnóstico, los datos muestran que son capaces de indicar cuando una persona es infecciosa en el momento en que se realiza la prueba y que la rapidez con la que se pueden hacer estos test y la frecuencia con la que se pueden hacer compensan su menor sensibilidad. Y varios estudios publicados esta semana indican que la inmunidad frente al virus puede durar varios meses e incluso años. Para saber más consulta nuestra web.